De mañana Cuando tú hablas del partido Me refiero al partido Revolucionario moderno Esto que pasó ahora No queremos que pase En el 20 Se necesita una junta Electoral Diáfana Con árbitros No voceros Hasta ahora lo que han sido es voceros El mismo presidente Lo que ha sido es un vocero De partes interesadas Y no ha sido árbitro Y eso es lo que nosotros necesitamos Para llevar tranquilidad a este pueblo dominicano Donde se puedan respetar Los derechos de cada uno Como es el derecho a votar Él debió atacar la compra y venta de votos Él debió atacar A funcionarios A ministros en campaña Él debió de atacar Recursos del Estado en campaña Él debió de atacar Que violaron la ley electoral Usando más de 3 mil millones de pesos En campaña Cuando ese precandidato Solamente se le permitía 500 millones Tómate la pastilla Y ya vamos a empezar la llamada No, no Buenos días De mañana